Hola amigos, espero que se encuentren bien. Soy Aidee y hoy voy a preparar un postre de durazno con dos ingredientes. Espero que les guste. Para este postre vamos a necesitar crema para batir y una lata de duraznos en almíbar. Lo primero que vamos a hacer es meter 15 minutos al congelador la crema para batir para un mejor resultado. Después separamos la mitad de la lata de duraznos junto con la mitad de su almíbar. Reservamos el resto de la lata y licuamos muy bien la primera mitad. Después la agregamos a un recipiente y la reservamos. Ahora picamos en trozos pequeños los duraznos en almíbar que habíamos reservado. Los agregamos a un vaso y reservamos. Sacamos la crema para batir del refrigerador y la agregamos a un recipiente. Y comenzamos a batir hasta obtener una mezcla muy cremosa. Una vez que tenga esta consistencia separamos aproximadamente una taza para decorar los postres. Y la metemos dentro del refrigerador. Ahora agregamos a la crema restante la mitad de la mezcla de duraznos y continuamos batiendo. Y después agregamos la segunda mitad. Cuando ya tengamos esta mezcla muy cremosa la agregamos a los vasos o flaneras. Agregamos la mezcla a los recipientes hasta la mitad. Después les agregamos trocitos de durazno. Y apartamos durazno para decorar. Y nuevamente agregamos crema para batir hasta terminarla. Los movemos ligeramente para evitar espacios de aire. Y los llevamos al refrigerador por aproximadamente una hora. Para que queden aún más firmes. Después de una hora los sacamos y los decoramos. Y así es como finalmente se ven. Déjame en los comentarios que te pareció la preparación de este postre de durazno. Te invito a suscribirte para ver más videos como este. Muchas gracias a todos por acompañarme en la receta. Y hasta pronto.